Las autoridades de Filipinas informaron este viernes que se elevaron a seis los fallecidos por el terremoto que sacudió el país el pasado miércoles, mientras que al menos cuatro personas siguen desaparecidas y casi 80.000 han sido afectadas por la tragedia. Los decesos se produjeron en las provincias de Abra, Montaña y Benguet, todas localizadas en la isla de Luzón, la más poblada de Filipinas y donde también se asienta la capital. La tragedia también ha dejado hasta el momento por lo menos 136 heridos y unas 7.300 personas evacuadas, de las cuales más de un millar todavía no han podido regresar a su casa, por lo que permanecen en centros de evacuación. Las autoridades mantuvieron este viernes la alerta para nuevas réplicas del terremoto de magnitud 7, que ya supera el millar, en tanto que la provincia de Abra declaró la víspera estado de calamidad por la destrucción de casas, edificios y puentes que ha paralizado la actividad comercial. Un fuerte sismo, que provocó estragos en casi una treintena de ciudades y en edificios históricos e infraestructuras, ha dejado daños materiales que ya sobrepasan los 875 mil dólares. Gracias. 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 Gracias.